Hola, muy buenas. En este video hablaremos y mostraremos el cómo realizar un empalme de fibra óptica con el uso de una fusionadora. Para esto procederemos a mostrar los siguientes paso a paso, funciones de cada implemento y la configuración de la fusionadora. Para esto necesitaremos dos pigtails de fibra óptica, los cuales deben encontrarse en una forma circular, ya que al ser muy frágiles se pueden romper fácilmente. Con los dos pigtails realizaremos una fusión de la ya mencionada fibra óptica y así realizar un empalme. Ahora procederemos a mostrar los implementos necesarios para la realización de este procedimiento. En esta ocasión mostraremos los implementos de seguridad, que van a ser los guantes de látex, la antiparra. Próximamente también tenemos los pañuelos que sirven para limpiar la fibra óptica con el líquido que vendría siendo el alcohol isopropílico. Los pañuelos vienen en caja, también puede venir el alcohol isopropílico con los pañuelos, como vemos aquí en este instante. También tenemos el spray que se le echa a la propia fibra óptica y se limpia. Ahora vamos a proceder a mostrar cómo se corta la fibra óptica. Primero, el pelacable de fibra óptica tiene que estar medio heladeado, ¿para qué? Para que la fibra no se vaya a quebrar y así que quede en buen estado. Ahora, como mostramos los pañuelos, vamos a limpiar la fibra óptica con el alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico siempre tiene que quedar cerrado ya que se evapora muy rápido. Entonces, ahora estamos limpiando la fibra con los pañuelos. Tiene que llegar a tener un sonido la fibra para que se note que quede limpia y de esta forma que quede bien funcionada con el otro pigtail. Luego de limpiar la fibra óptica, procedemos a cortar un trocito de fibra óptica con la guillotina en aproximadamente 15 milímetros. Para que así sean los dos pigtails de fibra óptica iguales. Al finalizar el proceso del corte, y para que quede igual, vamos a ocupar la fusionadora. La fusionadora tiene que quedar, los dos pigtails de fibra óptica, las dos puntas del pigtail, tienen que quedar cerca del punto de fusión. Como lo estamos viendo. Ahora, se terminó de fusionar la fibra. Y mostramos que tiene que quedar aproximadamente en lo más cercano al cero de decibeles para que quede bien. Y como se ve, quedó en 0,03. O sea que quedó bien. Se pone el termo retráctil y se pone a calentar. Se ve que el termo retráctil, una de las dos fibras, y las fibras ya están fusionadas finalmente. Ahora mostraremos la configuración de la fusionadora. Es importante mencionar que el uso de la fibra óptica. La fibra óptica en este país ha ido creciendo exponencialmente. Las empresas que utilizan esta fibra óptica son Movistar, Entel y GTD más que web, como las más conocidas. Espero les haya gustado este video tutorial de cómo organizar el empalpe de fibra óptica. Dígenos en los comentarios cualquier tipo de duda o consulta. También dejaré nuestro correo en la descripción. En fin, concluyemos este video. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!